Bueno, ya lo que queda del año ya estaba cargando, así que venía bien para 11 kilómetros, lo disfruté mucho. Vengo de correr ayer en la Villa, en Urbana, que logré el precinto puesto al nivel sudamericano, así que muy contento. ¿Y cómo fue la diferencia entre la primera y la segunda? Este circuito fue mucho mejor, un poco más incertidumbre. Y nada, me encantó el circuito, parecía un cruz de nivel nacional. Muchas gracias. No, por nada. ¿Qué tal Fabio? Felicidades.